Él es Franklin y está teniendo una pesadilla No olvides dejar tu like y suscribirte para ir a averiguar que está soñando Franklin Esto es imposible pero creo que estoy en el sueño de Franklin y está soñando con su casa Y si, tal cual soy Franklin y Franklin está ahí dormido tranquilamente Si miren esto, está dormido como que está soñando con algo ¿no? Pero que podría estar soñando si yo estoy aquí ¿no? Esperen, acabo de escuchar creo que a Chop ¿Qué son estas lámparas? ¿Qué está soñando? O sea vi que estaba moviendo la mano pero la verdad es que no sé si está soñando algo feo Que al parecer sí, porque miren esta locura No, 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 de la casa de Chop Y porque las linternas literalmente están apuntando hacia la casa de Chop Aquí tenemos otra No, no está Ey, vean esto, es como un gorro de payasos Un machete justamente aquí, no puede ser Esperen, creo haber visto, sí, miren aquí está otro Esto la verdad ya está muy, 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 muy raro Ah, miren, 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 acá hay otro Justamente aquí hay otro gorro de payasos ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Escuché algo justamente por acá Vamos a comprobarlo Vamos a ver No puede ser ¿Dónde está Franklin? Hay un montón de manchas de sangre aquí Ey, ey, eso no estaba Eso no estaba hace rato Es un sombrero de payaso Acá hay otra mancha de sangre Ey, otro gorro Otro gorro de payaso Qué locura Qué está pasando aquí Franklin ha desaparecido Bueno, realmente yo soy Franklin Pero el verdadero Franklin ha desaparecido Pero, ¿cómo? Ok, y el rastro va por aquí, ¿no? Al parecer, miren esto Aquí hay otra mancha de sangre Aquí en la puerta Como que intentó que no se lo llevaran O algo así Debo de tener cuidado No puede ser Miren todo esto Miren todo esto Hay todo un rastro de sangre Y de gorros de cumpleaños Justamente por aquí Y justamente aquí Otro machete Al igual que estos gorros de cumpleaños Ey, esperen esto ¿Qué es esta locura? Ahora mismo voy a salir Al parecer Franklin fue arrastrado Desde su cama Pero, ¿a dónde rayos pudo haber ido? Ok, voy a salir de aquí Voy a abrir la puerta ¡Ay! 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 Me asusté Es una moto Solamente es una motocicleta Y en efecto Es lo que había pensado Los payasos tienen algo que ver Creo que Franklin Está teniendo una pesadilla Con payasos Y lo peor Es que yo estoy En su sueño Miren esto Al parecer Franklin fue arrastrado Por este lugar Así que caminaré Muy lento por aquí Esperen Voy a ver si no hay nada En la camioneta No, está completamente vacía ¿Saben? Hay todo un rastro de sangre Y me sigo encontrando Camionetas De payasos Justamente por todo este lugar ¡Ey! 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 Vean esto Vean esto Hay una cruz enorme Justamente allá al fondo Más lápidas Y aquí sigue el camino Le están incendiando fuego La verdad es que esto Está bastante diabólico ¿No? Miren incluso esta camioneta Está muy dañada No sé si aquí intentaron Llevarse a Franklin Vamos a ver si está aquí adentro No, lamentable No está No está Ahora lo que voy a hacer No me hagas nada Busca el granjero A las afueras de la ciudad Ahí encontrarás más información Lo siento Pero gracias por la información Ahora mismo de aquí El lugar es justamente aquí Ahí está el granjero Voy a dejar la camioneta Voy a apagar las luces Y solamente me voy a mover Con esta linterna Porque justamente aquí está todo Miren Voy a caminar muy lentamente La verdad ya está muy oscuro Vamos a seguir caminando por aquí Y vean esto Ahí hay algunos payasos Justamente ahí hay una persona Y como que está dormida ¿No? También O sea como que este payaso Maldito lo atrajo Voy a ver quién es Quiero averiguar quién es Voy a caminar por aquí Ahí hay un payaso Con un RPG O sea esto es algo muy loco Estoy caminando muy lento Muy lento Ahí está Ahí está Ahora sí puedo ver ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Es la tía de Franklin! Bueno mi tía también O sea está dormida No puede ser También está soñando No me lo puedo creer Al parecer esto es algo muy raro Pero creo que Franklin está soñando Con algunos de sus familiares ¿No? Ok, ok Aquí si me muevo hacia allá Me van a detectar Necesito subir Creo que hacia allá arriba Sí justamente allá O hacia alguna de esas montañas Porque miren esto Aquí tienen a otro ¡Ey! ¡Ey! Están quemando a alguien Están quemando a alguien No puede ser No puedo verlo No sé si está dormido o algo Dejen ver si estos están dormidos ¡Ey! ¡Es Amanda! ¡Es Amanda! Pero también está dormida ¿Qué rayos es esto? Este creo que es amigo de Trevor ¿No? También está dormido Ese es otro amigo de Trevor Y aquí hay un payaso maldito ¿No? Justamente ahí al fondo Como viendo unas notas Ok, necesito una mejor vista Así que voy a regresar Por aquí Voy a ir lentamente Que no me vea el RPG He encontrado un lugar perfecto Para ver más a detalle Lo que está sucediendo aquí Pero la verdad es que Nada de esto me gusta Así que ahora mismo Debo de encontrar Una mejor ubicación Creo que va a ser justamente Por aquí ¿Saben? Me voy a subir a esta piedra Y ahora que los tengo de frente Puedo ver si están dormidos En efecto ¡Miren esto! Este también Y obviamente Amanda Ya habíamos visto Que sí estaba dormida Creo que puedo verla desde aquí Ahí está Miren Está dormida Y aquí tienen a alguien Pero aún no alcanzo a identificarlo No puede ser Tengo que evitar esto ¿No? Tengo que evitar Que terminen con todos Así que esto es lo que va a ocurrir En este momento Voy a acabar con cada uno De estos payasos Primero el que está por acá Para que no me vea El que trae el RPG Vamos a eliminarlo Justamente por aquí Vamos, vamos Ok Ni siquiera se va a dar cuenta 3, 2, 1 Ahí está Ahora acabaré con este payaso también ¡Oh! Ahí está Ahí está Me debo de mover A ver, me debo de mover rápido Me debo de mover rápido Antes de que me vea el RPG ¿Listo? Creo que ya lo vio Creo que ya lo vio Tengo que apresurarme Tengo que apresurarme Así que voy a hacer esto rápido Voy a hacer esto rápido Voy por este que está de traje azul Vamos Ahí está Tómala Ya me vio Ya me vio Ya me vio el payaso maldito Ya me vio el payaso maldito Está eliminando a todos Ok, voy detrás de él Voy detrás de él Tómala Tómala, 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 tómala Vamos ¡Hey! ¡Hey! ¿Qué pasa? No me lo puedo creer Creo que ese payaso está maldito ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible esto? Tengo que correr Tengo que correr Tengo que correr ¡Oh! No puede ser No puede ser Explotó esta camioneta por completo Y se mató Se mató el payaso Ok, ok Uno menos Uno menos Vamos por aquí No puede ser No puede ser Hay uno justamente allá Miren ¡Hey! ¿Qué es eso? ¡Hey! Cuidado, cuidado, cuidado Está intentando ir un payaso asesino Bueno, voy a seguirlo en este momento Voy a guardar esto No me lo puedo creer Está escapando el coche Aquí es donde llegó este payaso maldito ¡Ay! Ahí está su camioneta Ahí está su camioneta Justamente aquí en el granjero ¿No? Vamos a ir con cuidado Mi camioneta la voy a dejar por ahí No hay ningún payaso ni nada ¿Verdad? Ok, ok Ahora mismo me voy a acercar aquí Donde está esta camioneta Vamos a ir hacia allá Ahí está, ¿eh? Ahí está Esto es bastante raro Esto es bastante raro Llegó hasta acá De verdad lo seguí un montón Justamente aquí en el granero Estoy sospechando De que Franklin y Chop Probablemente venían aquí atrás Y miren Hay sangre Hay sangre en el lugar Esto es muy, muy, muy raro Vamos por aquí Hay más cruces Ok, ok, ok No sé si ya lo vieron Pero hay un payaso maldito Justamente enfrente de mí Ok, me voy a ocultar por aquí Ok, ok, ok Vamos a verlo a detalle Ok, esto sí me da miedo, ¿eh? Esto sí me da miedo Y al parecer no es el único Hay más Por acá está despejado Pero aquí sí hay uno Ok, debo de eliminarlo Hasta el momento Al parecer no me han detectado Eso es bastante bueno Entonces me voy a ocultar por aquí Voy en modo sigilo Literalmente O sea, creo que he encontrado Donde probablemente pueda estar Franklin Ahora sí voy con mucho cuidado Y literalmente O sea, vean esto Es otro granero Justamente como el que encontramos al inicio Vamos, voy a intentar acabar con él Vamos, Franklin, Franklin, Franklin ¡Ahí está! Payaso maldito Ahí está Lo eliminé, ¿eh? Lo eliminé, lo eliminé, lo eliminé Vaya, los ruidos aquí son bastante raros, ¿eh? Al parecer hay más Es como todo un camino de lápidas Y de esos payasos que tienen como... No sé qué sea Como fuego en las manos Ok, ok Los payasos están haciendo algo No creo que me hayan visto No creo que me hayan visto Ok, ahora que van así ya Voy a ir por este que está hacia este lugar Vamos ¡Tómala, papá! Viene uno Lo elimino también Uy, esta H es buenísima, ¿eh? Esta H es buenísima Y se encendia Y solamente me queda uno más Voy a eliminarlo ahora mismo ¡Tómala! Ahí está Eso tiene que ser más que suficiente Que no se levante, que no se levante Ahí está Lo eliminé, ¿eh? Lo eliminé a este payaso maldito Y ahora justamente aquí Después de caminar por todas estas lápidas Terminar con estos payasos malditos Justamente aquí está el granero Y hay alguien como detrás de esa fogata, ¿no? Y ahora sin más me voy a acercar Ok, hay como una barrera aquí Vamos a ver qué es el sueño de Franklin ¿Franklin? ¡No! 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 ¡Franklin! ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No puede ser, no puede ser ¿Estoy bien? ¿Estoy bien? ¿No? ¿Estoy bien? Oigan Oigan, oigan, oigan Yo vi sangre aquí Yo vi todo eso Chop, 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 chop ¿Dónde está Chop? ¿Chop está aquí? ¡Sí! ¡Miren esto! Aquí está Chop Al parecer todo fue un simple sueño Si el video te ha encantado Seguramente este te va a encantar Así que no pierdas tiempo Ve a verlo en este momento Pero antes Deja tu like en este video Y recuerda que te puedes suscribir Para llegar a 4 millones ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!